Yo creo que lo que están planteando los vecinos de 30 de agosto es tenemos un consejo asesor a los cuales no se le rinden las cuentas, que de alguna manera la comunidad le pone un peso de responsabilidad. Creo que se sintió viciado en su funcionamiento y renuncia. Esto sumado a otras cosas, porque yo creo que todavía el Ejecutivo no ha dicho, habría que preguntarle al contador Silvani, qué otras cosas hay detrás de todo esto. Nos parece raro que se produzca todo simultáneamente. Y hay algunas obras sin ejecutarse. Yo creo que hoy la mejor figura, y hay que trabajar en ello que tenemos, es el ente descentralizado. Porque con un manejo, tendría que tener un manejo con una mayor autonomía para que 30 de agosto, que es la mayor comunidad del distrito, sienta que puede disponer respecto de lo que quiere. Entonces, me parece que hoy, tal como estaba funcionando, es la figura del delegado, que responde en todo el quehacer al intendente y sin participación comunitaria. Como decía el otro día un grupo de vecinos que me había reunido, ¿para qué votamos y elegimos y luego nos resolvemos? Entonces, creo que hay que mejorar en este sentido la ordenanza, permitirle una participación a través de otros mecanismos que existen. Nosotros esta semana vamos a estar reunidas con dirigentes políticos de 30 de agosto. Lo que sí quiero dejar en claro, que tal como está la situación y la ley, el intendente tiene las facultades de elegir el delegado, o sea, reemplazar el delegado, poner una intervención, esto lo marca la ley, ¿no? Pero hay como una incongruencia entre lo que es la ordenanza y lo que dicta la ley. Así que vamos a trabajar en este sentido, a ver cómo podemos colaborar con la comunidad de 30 de agosto.